Vamos a recordar las alineaciones Rodríguez, Córdoba, Ibarra, Ibargüen, Roger Martínez y Henry Martín Es la única modificación, de hecho esta, la que presenta Miguel Herrealtos Que ya como nos adelantaba Andrés Baca en este previo No está ni siquiera en la banca Son de Estados Unidos, pero la verdad, esa la sacó muy, pero muy bien un muchacho ahí Que se posicionó bien De primera al pite para Handler Y goza el suelado de Adarling Degnawi El Pinti de primera con un gran servicio para Heimann Que cruza por abajo a Jiménez Al 4, Everson Heimann Atlantayunar es lo gana temprano La verdad, el balón se mueve Roger Pelota para el colombiano que se va a meter al área Ojo con Henry Martín Aquí está la bomba, la dejó pasar Renato, un empate ¡Palo! Milagroso se salvó el atleta Todavía el contra remate de Roger Solo Córdoba por el centro, prefiere tocar para Roger Aquí está Roger Martínez, le va a pegar Roger, Roger, pinta, Roger, sigue Roger, se mete Roger toca, Renato ¡Gol de la América! ¡Gol de la América! ¡Palo! La segunda la clava al fondo Al 3 es Renato Ibarra ¡1-1! Y otra vez Roger Martínez marcando la diferencia por ese coltado Ya lo decía Marcelo, no le gusta la línea de 3 Ahí quedan mano a mano los delanteros de la América Con los defensores de la trata Y la misma jugada Pase de la muerte de Roger Martínez Y aparece quién Aparece otra vez Renato Ibarra Pero esta vez sí Esta vez sí la mete adentro A ver ¡Prinquito! ¡Sí! ¡Le pegó! ¡Ahí está el arquero de la América! ¡Contra remate por arriba! ¡Se ha gigado un tejido! A su afición A sus compañeros A Memo Ochoa mismo De que detrás del mejor portero de México ¡Hay un arquero confiable! ¡No! La verdad Como lo dijo acá Esperó ¡Mirá! ¡Mirá Jiménez! Esperó ¡Esperó! 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 Y ahí ya Estaba perfecto No estaba Andrés Cayó en el ojo de Ibargüen Centro primer ¡PALO! ¡La pelota entró! ¡Es gol de la América! ¡Tiene que ser gol de la América! ¡La pelota vino a corta! ¡Primer palo! ¡Hubo desvíos! ¡Hubo rebotes! Y en dos ocasiones Roger la empujó al fondo ¡Al 57! ¡Le dio la vuelta a la América! ¡Ya lo gana 2 a 1! ¡Increíble! No como un jugador de la talla de Roger Martínez Solo miren Solo a dos metros de la línea de gol Es increíble Como marca el Atlante en este córner Roger Martínez El colombiano aparece prácticamente solo Me parece que en la primera instancia Vivimos tu pasión Vivimos tu pasión En el Mercedes Benz Vamos a ver si cambia O va por el mismo estilo ¡Joseph! ¿Con el saltito dice usted? No, no va a ser el saltito ¿No? No Todo en orden El árbitro Aguilar Chica Silva Viene Joseph Saltito o no Aquí viene Martínez ¡Gol! ¡Vamos arriba! ¡Bueno Oscar Jiménez! ¡Pero no llega! ¡Al 65! ¡Es Joseph Martínez! ¡Le dio la vuelta! Ahora el Atlante United Lo gana 3 a 2 ¡Qué partido! ¡Qué partido increíble!